Mañana mismo Hola amigos, les habla tu amiga Jaya Bienvenidos a un programa más de Perú Andino Mañana mismo Hoy tenemos un bonito programa Hemos visitado a la ya conocida Florería Deseo y Pasión También hemos estado En la Plaza de Armas Fetejando el Día de Piscosa Más adelante tenemos El bonito video musical De nuestros amigos latidos del Perú Ahora nos vamos con este bonito video musical ¡Gracias! Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Me ha dicho que aún me quieres Aunque lo sientas ya no importa Si tú me olvidas no me importa Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrato teniendo tu dueña Corazón Porque el destino no ha querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Corazón 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 No puedo, no puedo porque no te quiero, no quiero porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no quiero porque me engañaste, corazón En vano me vas cautivando, corazón ingrato teniendo tu dueña, corazón Porque el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Amigos, muy bonito el video que acabamos de ver, no se olviden de seguirnos en nuestra página del Facebook Perú Andino Recordarles que también salimos en Canal 40 Quillabamba, sábados al mediodía, domingo a las 7 de la mañana Ya volvemos aquí en Perú Andino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!